Hay un puerto bonito y gracioso, tan esplandoroso, aquí en mi nación. Adornado por su gran bahía, sus brazos de mares y su isla del Blum. Sus paisajes me traen recuerdos que nunca en la vida los voy a olvidar. Sus mujeres con su piel morena parecen sirenas bañadas del sol. Sus mujeres con su piel morena parecen sirenas bañadas del sol. Blum, mil querido, tierra tropical, como este bello puerto no existe otro igual. Por tu rica sopa de marisco volveré, por esa linda cosa yo jamás te olvidaré. Blum, mil querido, tierra tropical, como este bello puerto no existe otro igual. Por tu rica sopa de marisco volveré, por esa linda cosa yo jamás te olvidaré. Blum, mil querido, tierra tropical, como este bello puerto no existe otro igual. Las aguas que llegan al mar, se unifican tres ríos hermosos, serenos caudalosos, como un bello manantial. Se unifican tres ríos hermosos, serenos caudalosos, como un bello manantial. Somos ricos en mi Nicaragua, con este tesoro que Dios nos dejó. Nuestros mares, montañas y ríos, pa' todo el universo, somos admiración. Nuestros mares, montañas y ríos, pa' todo el universo, somos admiración. Tú, mi querido, tierra tropical, como este bello puerto no existe otro igual. Por tu rica sopa de marisco volveré, por esas lindas cosas yo jamás te olvidaré. Luz, mi querido, tierra tropical, como este bello puerto no existe otro igual. Por tu rica sopa de marisco volveré, por esas lindas cosas yo jamás te olvidaré. Luz, mi querido, tierra tropical, como este bello puerto no existe otro igual. Luz, mi querido, tierra tropical, como ese bello puerto no existe otro igual. Gracias.